Vamos a continuar partida con Castilla, 15 de marzo del año 1504, ¿vale? Comienzos del siglo XVI. ¡Este es el siglo bueno, gente! ¡Este es el siglo bueno! Vamos a darle caña. Tenemos un montón de banderolitas aquí que hay que ir mirando, ¿vale? Tenemos tipo de unidades superiores. Ah, igual podemos cambiar, ¿qué era? La infantería ya. La infantería de Galo Geig a Olanskanet o Condota. O Galo Geig Moderna. O Galo Geig Moderna. A ver, yo, por lo que... ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo se va a venir, eh? Como le gusta lo que le gusta. A ver, no sé, por tema de Lore, yo creo que queda guay ir con la Condota, ¿no? El tema... estamos ahí metiéndonos en Italia y tal. Condotieros, ¿vale? Condota es la palabra italiana para contrato y es la utilizada para describir las unidades mercenarias que lucharon en Italia para las diversas ciudades-estado. A los líderes de los regimientos de Condota se les llamaba condotieros. Algunos de los más famosos fueron Sir John Hutwood, Francesco Sforza y Bartolomeo Coleoni. Las tropas de Condota no eran especialmente leales a sus patrones y frecuentemente cambiaban de bando por una mayor paga. Cuando luchaban contra otros condotieros solían llegar a acuerdos para no causar excesivo daño al otro regimiento y la guerra en Italia devino en muchas ocasiones en una suerte de teatro. Los regimientos de Condotieros estaban formados por infantería ligera y pesada, apoyada por ballesteros y por un ala de caballería pesada. Yo de momento tengo planeado procrear a Arturo Mesa, el segundo de su nombre, único heredero del apellido de mi estirte y con el nombre de mi abuelo Capa. Let's go, let's go. Esa es, esa es Cosmolejo. Abrazo fuerte. Gracias por los bits. Esa es. Necesitamos más en el mundo, más Arturos en el mundo. Los regimientos de Condotieros, tal, esto lo he leído. Puesto que tenía el monopolio de la guerra en Italia, cuando otros ejércitos comenzaron a modernizarse empleando piqueros y mosqueteros, los condotieros siguieron empleando armamento y doctrinas clásicas, lo que llevó a su declive. Vale, pues vamos a poner Condota. Podemos poner Lanskennet, que yo creo que es peor. La diferencia son lo de los pips. Si lo miráis allí, pues los pips amarillos son los puntos en la ofensiva y los verdes en la defensiva. Llegó papá. ¿Cómo? ¿Cuándo ha llegado? En un evento en el 1502. No nos dimos ni cuenta. Llegó padre. La puta que stats tiene, ¿no? Hombre, con lo que hizo, poco se pareció. Está borracho completamente. A ver, yo lo aprovecharía y metería pinga en México, la verdad. Lo hacemos lore con él. Ahora mismo tienes Causus Belli. Claro, esto ya es la super española. Esto aquí ya, estos ya se gestionan. Y si tú haces clic derecho, por ejemplo, en esta gente y le das a declarar guerra, tendrás Causus Belli. Ah, no, aquí no. ¿Será en Centroamérica, quizá? O sea, Centroamérica, ¿entiendes? ¿No? El rollo más... Ahí está. ¿No? ¿Qué misión? Mira las misiones. Siempre, bueno, si quieres primero miramos las banderitas. Vamos a mirar banderitas y luego nos ponemos que nos estamos acelerando con lo de robar oro. Podemos invertir en una nueva tecnología que es la tecnología diplomática. ¿Para adelante, no? Para adelante, para adelante, para adelante. Y si quieres mirar el mapa tecnológico, podremos ver si nos hemos puesto a la vanguardia en tecnología en Europa. Podemos proveer una cultura más, ¿eh? Astilleros, moral naval y alcance comercial más 10. Eso es interesante. Métele y vete a la segunda pestaña empezando por la izquierda a ver qué cultura española quieres promover. ¿A quién? Yo esperaría la unificación. Ahora podrías meter a los gallegos. ¿Ves que a la derecha te sale ahí un loguillo? Sí. Vale. Yo me esperaría. Porque creo que luego los gallegos y tal te entran. Porque esta peña tiene cultura catalana. Hay cultura catalana y cultura aragonesa. Cuidado con eso. Te entra luego con la unificación de españita. Ah, ¿cambian de cultura y hay cultura española o qué? No, no, no. Hay cultura catalana y aragonesa, pero entran en las aceptadas automáticamente. Ah, se aceptan automáticamente. Joder, eso es discutible. Voy a mover la cámara, por cierto, que no la tengo bien puesta. Y la cámara ahora con Deusbult. La cámara con Deusbult. Vale. ¿Aceptas todas las culturas sin que cuentes lot cuando haces la unión cultural? Vale. Por eso. ¿Podemos o bien aceptar a los gallegos? Espérate, cuesta 100 puntos diplomáticos. Yo me esperaría. Y ya si luego vemos que queda alguna cultura así mexica o lo que sea. Efectivamente, porque igual hay mucha más población. Por eso, por eso. Claro. O la palanita. O la napolitana, efectivamente. People dice que como catalán, confirma. Demasiados líderes. Echamos a uno de estos, a Felipe de Velasco, por ejemplo. Es que tiene buenos stats también, eh. Guardia real. Yo echaría al Fabrique de los cojones. Sí. O al Guti... A ver, es que... Tenemos tres conquistadores, tío. El problema es que Gutiérrez tiene muy buenos pips de... El último... La última franja es lo de las fortalezas. Entonces, para las fortalezas este tío es bastante cremita. Teniendo a Hernán Contes, ¿qué te aporta el Fabrique? No te aporta nada. Vale, tiene cuatro en short, pero... Ya, te sale mejor... Poner a Cortés siempre. Te sale mejor poner a Cortés y cuando quieras capturar un asedio, metes a Gutiérrez de la cerda. Me va a tomar por culo. Claro, es que mete a Cortés. Es que Cortés es tres, eh. Cortés está goz. O sea, Cortés está borracho completamente. Voy a quitar a Fabrique. Grande Fabrique nos ayudó en su momento. Vale, buenas noches, Eddy. ¿Cómo estamos? Y... Vale, vamos a continuar con este. Seguimos teniendo demasiados líderes. Pero igual porque no he iniciado. Demasiadas relaciones diplomáticas. Esto es el tema de Borgoña. Pero yo lo costearía. Vamos a aguantarla. Vale. Haz clic derecho para que se quite la banderita. En la banderita amarilla, si haces clic derecho... No, arriba, digo, en el pop-up. Ah, esto sí. Sí, sí, sí. Esto sí, esto sí. Malestar provincial, que bueno, pues... Pues que la chupen, que la sigan chupando. No sé, ¿sabes? Que la chupen. Edad de los descubrimientos termina en 57 meses. Y empieza... ¿Qué época comienza? La protestante, ¿no? Creo que... Era de la reforma. La reforma. Vamos a tener que matar muchos herejes, tío. Qué pena que no esté Torquemada ya. Ay, si se levantara. Si Torquemada levantara la cabeza. Torquemada levantara la cabeza. Protestanismo. ¿Qué mierda es esa? No, hombre, pero... Pero claro, entiendo que empieza aquí en el Sacro Imperio y se vuelve completamente loco. Por cierto, esto es un caos de cojones, eh. ¿Te acuerdas que nos salieron eventos? También depende un poco de qué eventos hayan escogido qué países. Esto es Suiza, ¿no? Las tres ligas. Suiza, sí, sí. Aquí está. Esto es lo bueno. Vale, ¿qué más? Treguas por expirar. Podemos construir mejoras. 3.500 de oro, eh. Producción e impuestos siempre está bien. Ponemos un taller. Ponemos un palacio de justicia, que no hemos puesto ninguno. Palacio de justicia también está bien, por el tema de que reduce la autonomía. Eso te puedes meter un mapa a la derecha que te permite ver la autonomía de las provincias. Puedes añadir... O sea, los añades siempre en el último y los puedes añadir en todos, eh. Que lo sepas. Ya, pero bueno, es por... Por costumbre, eh. Sí, es stock. Stock. ¿Cuál es? Mapa de desarrollo y mapa comercial. Autonomía ahí. Autonomía local. ¿Vale? La tienes en verde, menos la parte de Granada y Navarra. Entonces, si quieres construir eso, lo de justicia, es aquí o allí. Ponemos uno en Navarra, por ejemplo. En Navarra está bien, sí, sí. Venga, vamos a poner uno aquí en Pamplona. Vale. Chachi, ¿qué más? Hola Santi, buenas noches. Hay decisiones nacionales, que era el tema de la ley de uniformidad, que no nos interesaba. Yo no interés... O sea, a ver, si se te pone muy liado con el tema de misioneros, pero es que el 10% del coste de la institución es una mierda. Aquí podemos poner políticas, ¿eh? Cuando, sí, cuando llenes las dos ideas de expansión, te va a dar esa, la política de expansión colonial. Pero esto no lo puedo poner todavía, ¿no? No, tienes que completar las ideas. ¿Te acuerdas que completamos las ideas de exploración? Sí, es verdad. Cuando completes las de expansión, te deja. Ahí está. Vale. Fantástico. Vale, ¿qué más? ¿Algunas de tus provincias no son núcleos? ¿Cuál es? Génova. A esto hay que darle caña, porque... Voy a poner en Génova, no tengo más poder administrativo. Esto es caro. Vale. Esta es la gran putada, que es cara. Los países que puedan contratar con Bautier... Esto es por si quieres hacer dinero, puedes ofrecer tus tropas como nosotros. Podemos mejorar León como centro de comercio. Bueno. En verdad, teniendo ahora Génova, vamos a ganar bastante pasta, ¿eh? Porque os recuerdo que al final del último directo nos hicimos con esto. Marquitos que no veas eso. Que pensar que hay un tema... Hola, Jots. ¿Cómo estamos? Buena noche. Pensad que, porque está aquí Francia en Montpellier, si no tendríamos todo el corredor eventualmente, ¿eh? No, no. Y tendríamos medio Mediterráneo, básicamente. Salvo el papado. O un cuarto, sí. Y Florencia y tal, porque Nápoles también entró dentro de la Unión. Entonces, cuidado, ¿eh? Cuidado. O sea, la Castilla está gorda. Está grandota. Bueno, en verdad no, porque me gusta una cosa mucho de este Europa Universalis en cambio... A ver, espérate que tengo una sub. ¡Ha llegado Wallace! Definitivamente llegó Wallace. ¿Cómo que Arturo Noblejas, dónde está Seto? Mi madre se cansó del nombre que tenía y dijo, no, 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 no. Te tienes que poner el que yo te puse. No, bueno, que el canal ha cambiado mucho en los últimos años. La comunidad está creciendo y había necesidad de un cambio de nombre y de estética del canal y de todo. Así que, bueno, agradecido por la sub, ¿vale? Muy agradecido. Vale. ¿Dónde estábamos? Estabas explicando lo de Venecia, lo de Venecia, lo de Génova. Yo estaba comentando que algo que me gusta mucho de Europa Universalis en comparación a... Que, por cierto, voy a quitar las fortalezas. Me acabo de fijar que tengo las fortalezas. Bien hecho, bien hecho. Te he metido la manía en la cabeza. Eso está bien. Me gusta mucho que, aunque tú tengas una unión personal con según qué territorios, ¿vale? Y eventualmente se vaya a unificar, que no sea tan sencillo como es en Crusader Kings. En Crusader Kings es un poco más, en plan, una capa sobre otra capa, ¿sabes? Es un poco Photoshop, ¿sabes? En plan, está el reino, el duque, el marqués, el tal, ¿no? El conde y demás. Pero aquí es como que hay una unión, por ejemplo, entre Portugal, Castilla y Aragón. Es una unión, ahora mismo, muy difícil de romper. Bastante. Pero me gusta mucho... Tampoco es fácil unificarse. No, y que me gusta mucho que siga siendo Castilla, Portugal, Aragón, ¿sabes? Nápoles, ¿sabes? Que para integrarlo sea un proceso mucho más largo. Y lo que acaba de pasar con las Islas del Caribe, que, por ejemplo, no es Castilla, es la española. La super española. La super española, ¿eh? No, la española. Es la super española. Cuidadito. Cuidado, ¿eh? Qué súper, ¿eh? Esto no es un juego, ¿eh? Esto no es un juego, ¿eh? ¿Tú qué te crees? Que cuando Hernán Cortés va a colonizar... Dice que es un juego, no lo es, ¿eh? Bueno, podemos convocar dieta. Vamos a convocar una dieta. A ver qué te proponen. Vale. El clero tiene 57, este tiene 74, la nobleza, y la burguesía tiene 49. Yo creo que la burguesía. Hay que subir la producción de Murcia a 5. ¡Oh! Es meme. Es meme y es fácil. Vale, es darle dos veces ahí. Y esto es con diplomático. Podemos hacerlo ya. Ya está. A la que le des al play, la dieta queda convocada. Ah, vale. Y nos da ciento y pico... Ducados. Francia reclama Vizcaya. Como vengan, se lo voy a explicar, y se lo va a explicar Borgoña, pero a muerte, ¿eh? Hombre, ya te digo yo que Francia si no ha metido la pinga por en medio es porque estamos de aliados con Borgoña y con Austria. Con Austria ya no, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo que nos ir es Hasburgo, hijo mío? Eso sí. Recuerda. Bueno, tú no. Seguimos siendo Isabel, pero a la que muere Isabel, Enrique es Hasburgo. Es que es diablo, ¿eh? Es que es Borgoña, Austria, Estados Pontificios y, claro, ya Portugal, Aragón, Nápoles y demás ya no son alianzas, ya son unión. Por cierto. Entra de una. ¿Tienes una cantidad de puntos del Papa? ¿Tienes ahí moneda Papa Coins? Tengo Papa Coins para... Oh, es que mira quién es el jefe de la Santa Sede. Aragón. Diablo, puede decretar cruzadas. Hola, Nápia, buenas noches. Borgiano era... ¿Los Borgia de dónde eran? ¿Eran de un pueblo valenciano? Eran valencianos. Entonces, por lo tanto, aragoneses. Es lore. Es lore. Es lore, no te creo. ¿Por qué ahora mismo el papado? ¿Quién es el papa? Eh, click de... A ver... Pablo II no es el Papa Alejandro. Bueno, bueno. Falla el nombre, pero la otra parte del lore se lleva. Eh, pues escúchame. ¿Qué bonos te quieres llevar? Puedes escogerlos todos, eh. Que decreten una cruzada contra los otomanos ya de una vez. No, eh... El legado papal estaba muy bien, porque nos daba reputación diplomática. Bueno, pero como ya le hiciste, prueba a otro. Pero ahora mismo... Monopolio comercial está guay. Ganamos el cantilismo. En la arriba del todo, a la izquierda del todo, también está muy bien, porque creo que te daba... Mira, coste de construcción, modificador de impuestos nacionales, más 15. Este está diablo. Vamos a meter este. Para adelante. Me guardo el resto. Ahí está. Me guardo el resto. Pero de momento me guardo el resto. Y voy a poner... No, no, por eso que está bien. Voy a poner un templo, decía Curier. Mira si puedes hacer templos. Donde haya más 10 de una ganancia, factorías es que no va a poder hacer de muchos tipos. Vamos a poner templos. ¿Vale? Pues mira, en Granada más 17. Cádiz también rentas, eh. Vamos a poner varios. Gibraltar, Asturias. Sobrado. León, Salamanca. Bueno, bueno. Yo voy a llenar España de iglesias, tú. Y en Cuenca. Hala, ya está. Antes había moros. Hay iglesias. Santo Cristo. Deus vult. Dios mío, esta serie está muy cancelable, eh. Está muy cristiana, como Dios manda. Tierra Santa, ¿qué? Tierra Santa es de los mamelucos. Que entiendo que tienen chorro de soldadesca. Bueno, tampoco tienen tanta. No, no, la verdad que tú vas bastante pingote. Lo que pasa que son los aliados, más que otra cosa. O sea, para lo grandes que son, ¿sabes? Ah, mira las piramiditas. ¡Y los cocodrilos! ¡Olé! ¡Olé, el cocodrilo! Y creo que si miras Roma... ¿Está el Coloseo? A lo mejor lo tapa, no. No, F. A lo mejor es con DLCs, Arturo. Ya no sé. Es que esta compañía quiere hacer tanto dinero que ya no sé que es DLC y que no. En Crusader Kings sé que está. ¿Sabes? Y en Constantinopla no se ve tampoco mucha teoría. No, no. Piramidillas. Pues bueno. Mira las misiones ahora que ya hemos acabado con los pop-ups. A ver qué toca. Acceso militar de Ferrara. Están en guerra con Francia y con Venecia. Nada. No des acceso militar porque el acceso militar cuenta como relación diplomática y ya estás en su lugar. Negativa con la otra peña, ¿no? Y nos dicen, oye, tal, ¿no? Vale, esto está todo salvo recuperar por Portugal por alguna razón porque tenemos que tener propiedad de Castilla. Se tiene que adicionar del todo. Tiene que ser tuyo, tuyo. Esto no renta realmente. O sea, renta a la larga, tío. ¿Sabes? En plan, con mucho tiempo, ¿sabes? Pero de momento a mí me renta que Portugal siga haciendo sus mierdas, ¿sabes? Que siga siendo Portugal. No por nada. Lo que comentaba Curiel el otro día, que va bien que se dividan las colonias entre varios trozos porque si es una colonia muy gorda en el mismo sitio, tiene mucho poder y luego te puedes rebelar, ¿sabes? Conquista italiana. Tenemos por aquí para el tema de controlar toda la Toscana. La Lombardía o el Valle del Po. Esto podríamos hacerlo, ¿eh? Esto, si quitamos esto, podríamos hacerlo, pero tampoco creo que rente tanto. Creo que ahora mismo lo que más nos renta es, o bien, o bien esto, conquista azteca. Podemos hacerlas ambas. Puedes ir tirando por la conquista azteca mientras haces lo de La Habana. A la que acabes de reclamar la española, te pones a fundar La Habana mientras vas haciendo la conquista azteca. Vale. A chuparla. Mira qué misión este... O sea, mira los requerimientos de las misiones, que no los has mirado. A ver. Fundar La Habana es posición de castillo, súbditos suyos, no tributarios. Vale. Que entiendo que es... La Habana es todo, ¿eh? Todo Cuba, sí, sí. Es Cuba. Y esto es aquí. Te ha dado ese trocito. A ver, entonces, ¿puedes declararle la guerra a este hijo de puta? Ahí está. ¡Yes! Metemos la pinga. Uf. ¿Cómo vas de soldados? Mira el máximo de soldados que tienes. En plan... La pestaña militar. En lo militar está todo. Mira, tienes una capacidad de 42 y tienes 39. O sea, puedes hacer tres regimientos más. Podríamos hacer más. ¿Los podemos ya crear aquí? Efectivamente. Vale. Y lo que tendríamos que hacer, pues sería pillar a algún ejército de estos que tienes de 20Ks y traerlo para aquí. Vale. Nos traemos un ejército. Sí, el problema son los transportes. A ver, es verdad. Mira los barcos. A ver si puedes hacer más coca. ¿Te digo cuántas tengo? 10. Tengo 10. A ver si podemos hacer más y así puedes transportar al ejército gordo de uno. Vale, voy a meterlos en Almería. Vale. Para diferenciarlos. Vale. Y vamos a meter cocas. Puedes hacer 10 más. Exacto. Porque tienes 34 de 44. Va a ir de puta madre porque vas a poder llevarte un ejército de 20 que es el mínimo. Es lo bueno, ¿no? Es lo bueno. De momento en estas fechas, sí. Para los que nos vean este vídeo. Porque he visto gente que comenta que está viendo la serie un poco también como Tuto, que es lo bonito, ¿no? Sí, sí, sí. Me ha hecho ilusión. Me ha hecho ilusión ver gente. Hola, Raúl. Buenas noches. Bienvenidos a los que habéis llegado por ahí. Es Claver, llego por ahí. Muchas gracias a todos por estar ahí. De nuevo, lo que dice Enrique está muy guapo. Que hay gente que está viendo la serie un poco para aprender o para perfeccionar. Porque me comentaban que, no, tal, es que nunca me he enterado del todo cómo funcionan según qué sistemas del Europa Universalis. Entonces, que estaba la peña un poco en plan de qué guapo que... Porque vamos poco a poco. Yo lo que me pasa con este juego es que la gente va, los que juegan, van rapidísimo. Clican en las pestañas que no sabes ni dónde le han dado. Te lo juro, ¿eh? Es como juegas con el CK3. Gracias por los follows. Sí, yo voy muy rápido en el CK3, pero porque ya me lo conozco todo. Claro, claro, pero por eso digo que al final, que yo no creo que lo hagan queriendo y que te acabará pasando con este también, pero creo que está guay que hayan este tipo de series y tienen ese nicho, ¿no? Donde hay gente que quiere aprender. Y bueno, como dijo Alex el capo, necesitas un CI de 350 para saber jugar a estos juegos. Requiere un aprendizaje. Hola, te pareces mucho a un streamer que se llama Seto, es primo mío. Arturo, si pones una provincia a colonizar en Cuba, puedes llevar de 10 en 10 y dejarlos en Cuba hasta que tengas a todo el mundo ahí. Lo de tener muchos transportes al final es para mover cosas rápido y sí competencia marítima. Bueno. Sin más. Ahora mismo aquí, ¿cuánta gente tenemos? Tienes a 5.000. Júntalos si quieres. Esta peña es que la movida es que están colonizando esto. Recuerda que podemos hacer el mágico truco de retirar a uno de los colonos. Vamos a dejarlos que terminen, porque es que si no luego se lían. Vale. Hola, Seiki, buenas noches. Vale, vamos a hacer las cocas y voy a llevar el ejército gordo, que lo tenemos aquí realmente. Aquí tendrías que dejar... Deja la mitad. Sí. Porque hay una altra probabilidad de que te salgan rebeldes genoveses. Claro. Hay un porcentaje. Entonces, déjalos un tiempo, júntalos con los 8 que tienes y tendrás un ejército igualmente de 24. ¿Sabes? Vamos a llevarlos a Cartagena, porque si no Jota se enfada. Y el tema de que la península ibérica realmente la tienes defendida con Portugal y Aragón. Sí. ¿Qué te iba a decir? Tenemos que subir el mantenimiento. ¿De qué? De las tropas. Ah, sí, está al tope. Es porque estos cabrones tienen poca tal. Ah, porque igual se han dado de palos con los granainos. Es posible que revoltáramos algo, sé. Vale. Acceso militar de Venecia. Nada, nada. Están en guerra con Ferrara. No, no. No, porque es lo que te digo. Te da, te da, o sea, ocupas un slot diplomático y en vez de perder un punto diplomático al mes perderías dos. No renta. O sea, eso renta si estás en guerra con la misma o tienes un rival o rollos de estos. Oye, aquí van a terminar con esta gente. Sí, yo creo que sí. A la que capturan esto tienen 21.000. Trámate los huevos. Llevan ahí un rato, eh, con la tontería. Digo, joder. Vale. ¿Para cuándo no sería aprender a jugar al Doki Doki? Uh. Uh. Nuevo artículo comercial. Azúcar. Vale. Ah, te pilla el slot si tú pides acceso. Si te pillan a ti no. Ah, bueno. Pues ahí lo tienes. Ah, mira qué guay. Pero lo que pasa es que si no te acuerdas de cancelarlo, les dejas el acceso para siempre, ¿no? O sea, el slot se lo come y quién pide el acceso. Tú pides el acceso a quien sea. Una revuelta en Cosenza. Mira, justo lo dices. ¿Dónde? ¿Cosenza? ¿Dónde es? Es aquí al sur. Ah, en Nápoles. Mira, no, pero... Pero los napolitanos se lo bajan, eh. De todas maneras, aunque quitemos estos 12, suben los napolitanos y seguramente se lo bajen lo que hay aquí. Pero bueno. Bueno, pero no está mal tener algo ahí en la zona italiana. Sí, 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 sí. Yo le juntaría los 12 con los 8 y los mandaría para allí. Entonces son 20. Cuando tengas las 20 cocas, las juntas todo con tu navío de 44 barcos, que eso ya empieza a ser la zona. La corrupción está creciendo. Vale, pero el tema de la corrupción es porque tienes sobreextensión. Entonces lo que tendrías que hacer... ¿Ves lo que pone estirpar la corrupción? ¿Dónde lo pone, tío? Ahí, en Dineros, a la derecha, encima del mantenimiento del ejército. Pone ahí, estir, suelo a tope máximo muerte. Y ya está. Claro, esto es... Vale. Y se revienta la corrupción ahí a muerte. Mira, es muy fácil. No sé por qué España no lo hace. ¿Tienes un colono libre, Seto? Claro, porque terminaron de colonizar aquí esto. Marien, vamos a colonizar ahora Tortuga. Se le acabó el rollo a los piratas. Va a salir un juego de construcción de aldeas de piratitas, gente. Igual le he pedido la clave hoy. ¿Name? Se llama Republic of Parade. Pirates. Pregunta seria, así en plan, descendida, mientras procedemos a matar mexicanos. ¿Tú has visto la película de Starship Troopers? Me suena mucho, pero no sé ahora mismo cuál es. En plan, un poco una joke a la guerra de Irak. En vez de ser árabes y estadounidenses, somos humanos contra aliens. Es un poco una broma, así. Vale. Pues han hecho un juego que se llama Helldivers 2, que es un poquito el rollito. Ah, sí, ya sé qué game es. Sí, sí, ya lo he visto. ¿Has visto? ¿Qué le parece si algún día usted y yo nos ponemos a pegar puteas? No, 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 no. ¿No te llama mucho? No. No, 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 no. La verdad es que no. Yo le digo a Arturo de que juguemos juntos a hacer una aldeita medieval. Eso sí que hay que hacerlo, eso sí que hay que hacerlo. Bueno, voy a llevar las 20 cocas y vamos a unir los ejércitos, ¿no? Y los barcos también, ¿eh? Recuerda, lleva todos los barcos. Junta todas las cocas con la otra flota. ¿20 cocas? Pero júntalo con la otra flota. ¿Con estos? Sí, sí, sí. ¿Pero es necesario llevarlas los barcos de guerra? Porque la Atration, lo de que se jodan los barcos, cuando no hay otros barcos, ¿sabes? Las cocas se viajan solas, solo son barcos de transporte, ¿sabes? Bueno. Pues llevo la flota entera. También piensa que si estás en guerra con los indígenas, no, ¿eh? Pero tú imagínate que estás transportando y te vienen 20 galeras. A tus 20 cocas se las follan, ¿sabes? Necesitas barcos para defender tus barcos de transporte. No hace falta, porque los americanos no tienen barcos, ya lo sé, pero no quiero que coja la costumbre, ¿sabes? De no llevar la flota junta, porque lo vas a hacer un día. Es el profe, ¿eh? No, pero la manía esta que has cogido ahora de quitar lo de las fortalezas, está bien. Pero como coges una manía mala, no te la quitas, porque a mí me pasa. Esto es como con el conducir. A ti no te dijeron que no conducieras en carnet porque luego pillabas manías. Real. A mí me pasa. Pero se ha muerto mucha gente en el viaje, ¿eh? Pues imagínate. Se han muerto 6.000 en el viaje. Lore. Lore. Oh, oh, construimos un barco insignia, Chad. ¿Quieres hacer un barco insignia? Tienes dinero. ¿Y eso qué hace? Es un barco pepino al que le podemos meter modificadores. Y está bastante chulo. Venga. Aquí no puedo, tiene que ser en España. Pero con Lore, con Lore, escoge el puerto. ¿Qué puerto? Hombre, yo creo que tiene que ser Huelva. Dale. Vale, vale, nombre. Uf, nombre del barco. Se puede poner aleatorio o se puede poner, lo podemos poner nosotros. Nombre del barco. Gente, nombre del buque insignia. Uf. A ver, yo no quiero decir nada, pero tiene que ser San Macaquinho, ¿no? O algo por el estilo. Oh. La picha grande, dice una. El picha grande. Santa Olaia. Narcolancha, ¿no? Narcolancha. Pues mira, si en vez de construir los astilleros de Huelva, lo hubiera construido los astilleros de Coruña. Submarino narco. Le voy a poner San Macaco de la Santísima Trinidad. Ah, ya no caben. Ah, sí, sí cabe. Y todos los primates. Bravo. Diablo. Vale. San Macaco de la Santísima para los amigos. Sí, porque no sé lo del nombre cómo va. Sí, 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 continúa, ¿eh? Lo que pasa es que no cabe todo. No cabe, no cabe. Hola, Valia, ¿cómo estamos? Feliz San Valentín. Pues mira, aquí lo que pone, ¿no? Aumenta el mantenimiento para añadir cosas, pero hay unas cuantas cosas que son únicas de la flota española, ¿vale? Luego está Gran Armada Española, que yo creo que es el que más renta porque es el tema del desgaste, ¿vale? Que eso significa, pues sabes, eso de que se te van muriendo los barquitos para explorar te va a ir de puta madre. Cañones masivos españoles para pegar cañonazos a muerte. Yo creo que también renta, la verdad. Y la flota de indias. Pues hala. Más mantenimiento del buque, pero cazapiratas como un absoluto toro. Dale, cañas. Vamos a ponerle todas las bonificaciones españolas. Let's go. España. Sucesión disputada en Wittenberg. En el desgaste le compensa al proceso. Pues sí, sí. Lo que podrías hacer ahora es, de los 44 barcos que tienes, separa tres y ya puedes hacerlo de explorar automático porque tienes el DLC. Yes. Vamos a poner Bribarcas. Sí, escoge tres, las que te gusten más por nombre. Santa Rosalía de Palermo. Grande. Diligente. Y Santa Casilda. Diablo. Y el botón es... Le tiene que poner un explorador usted primero porque si no... Eh, no, Caribe, ¿no? Yo creo, ¿no? Puedes escoger, sí. El Caribe Costa te desbloquea todas las islas y cuando acabe la misión lo bueno es que te avisa, ¿sabes? Te dice, eh, ya estoy. Tratado de torres. Sí, está claro que el Papa ya no es infalible. Ha proclamado que Brasil es dominio exclusivo de Portugal. Qué pena que Portugal... ¿A quién le importa lo que diga el Papa? Un... Un sirif haciendo vaga. Nos da igual lo que diga el Papa, bro. Oye, ¿ha terminado ya con la misión? Ah, no. Venta de títulos. Licor de fruta. Uy, 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 pero mira qué pone, eh. El explorador borracho, eh. Uno de nuestros miembros de nuestra exploración, tenía que ser nuestro explorador, consiguió provocar una situación terriblemente embarazosa cuando sobreestimó su capacidad de aguantar el licor de fruta elaborado por los nativos de Guadjira. De Guadjira. Los detalles asquerosos no entraron en este informe, pero estuvo enfermo como un cerdo. Durante mucho tiempo, los nativos lo encontraron divertido, riéndose de su miseria, pero los rumores de este evento han llegado a los oídos de la alta sociedad que desaprueba tal comportamiento. Eh, dijimos que en ti era un inepto y lo fue. Poder administrativo siempre, por el hecho de que necesitas poder administrativo pa... pa unificarte con Aragón. El Caribe. Afirma nuestro derecho legal al Caribe del Papa. Otros países católicos ya no tienen derecho legal a tomar territorios aquí y nuestras colonias crecerán más rápido. Yo no quiero decir nada, pero es con el Papa Aragonés. A lo mejor sí que es un poco lore, eh. Es el Papa Aragonés. Hola caballos, ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos? Y le daban dinero, sí, sí. Eh, tienen barquitos esta peña. Sí, bueno, pero tus barcos comparados con los suyos. Es como cuando yo intentaba llegar a las lanchas que se ven ahí al fondo del mar con mi colchoneta en la playa. ¿Y ya no hay Casus Belli aquí? Sí, era el panita de arriba, el Totonek. El Toto. ¿Cuál es? Pussy en inglés, para los que no entiendan. Ah, esto. Es verdad, era aquí. Vale, recuerda que este canal es cristiano. Y más de lo que está haciendo ahora. Es complicado. Eh, hemos ganado Casus Belli Conquista contra los Mixtecas. Eh, yo no digo nada, pero quiero el chat lleno de Deusbult. Portugal incorporó el colonialismo, bro. Vale, pues de puta madre, ahora nos lo van a expandir. Eh, hombre, no te renta... A ver, sí. No sé, con quien te apetezca, bebé, escojoste. Nos da igual, podemos hacernos con todo. Sí. Vale, bueno, vamos a hacernos con todos, es la diferencia. Vale. ¿Pillamos ya las tropas y vamos para allá? Ya tiene... Métale al Hernán. Llegó, papá. Gente de México, no miren. Hostia, es que está gordo, eh. Dale al logo del barquito. ¿A cuál? Debajo del ir allí. Debajo de ir allí. Ahí está. Ya está. Ya están metidos en el barco. Gente, un saludo a los mixtecas. Empezamos por Tochtepec. Bien. Muy bien pronunciado, eh. Vamos a invadiros, pero los respetamos. Estoy intentando, ¿no? Bro, no cometáis los mismos errores. Hay solo gente que come carpinchos y guano. Ir por la India, que es el futuro. Nada, nada. ¿Quién ha dicho que no vaya luego a montar una colonia aquí en la putísima costa de marfil y hacerme con...? Si Portugal es nuestro, esta peña tiene que fundar Macao. Igual. O sea, que lo que estaría guay es las islas estas que están entre África y Sudamérica. Esto es... Ya es de Portugal. Cabo Verde. Entonces, como ya tienes Cabo Verde, ahora las misiones del barco también puedes mandarlas a explorar África después, si quieres. Y Brasil, que lo tiene aquí Portugal a muerte, también va a ser nuestro eventualmente. O sea, es nuestro, de facto. El Ronaldinho es lore. Uf, el Ronaldinho español, ¿eh? ¡Oh! Ojo, ¿eh? Lo que nos faltaba. Bueno, nosotros vamos por aquí. No viene nadie a la guerra, ¿eh? La super española. Me están a tomar por culo. Let's go. Pues venga, venga. Ha sucedido. Ha sucedido. Allá va. Allá va. La noche se ha puesto triste, amigos. Conflictos internos en los otomanos. Que me la agarren con la mano, perdón. No es más fácil. Perdón. Pido perdón. Vale, han descubierto ya todo el... Dale otra misión. Ey, se nos ha muerto un consejero, hermano. Hostia, el administrativo. Te renta... Hombre, el de reducción de inflación está guay, ¿eh? Este está bien. Enrique Figueroa. Nacido en Murcia, además. Es literalmente Jota. Parece Jota, ¿eh? Fuera de coña. Voy a fichar a Jota. ¿Por qué estos no se mueven? Clica en la tropa y te sale hasta dónde están yendo. Sí, sí que están yendo. Se están moviendo. A su ritmo, pero van. Pues no. Vale, escúchame. Clica en el barco y muévelos. Como están anclados, mueve el barco en vez de las tropas. Pausa, pausa. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale. Comerciante ausente. Levantamiento de indígenas. ¿Cómo no? Vale, vete para allí, para Totonaco. Ahí, Tocho Chupec. Mueve el barco a la bahía y haces el desembarco. Porque no los puedes mover directamente por... Hola, Redo. ¿Qué has hecho con Seto? Soy Seto. O lo que Seto debería haber sido. Dale a transporte. A mí, que sepáis que como activo luchador del bando reformista... Me alegro de que os guste el nombre. Soy Team Madre Seto. Team Madre Seto. Pausa, pausa. Importante. Puedes poner el colonialismo ya. Tienes pasta suficiente. ¿Se viene? Dale ya. O sea, incorpóralo. No esperes. Es que además, justo cuando vamos a tocar tierra en México, ¿eh? Incorporar colonialismo. Hemos incorporado la colonialismo. Bajo nuestro culto de liderazgo, ahora somos una noción orgullosa. Más poder comercial. Casus Belli. ¿Cómo? Insulto diplomático. Florencia. Están dolidos, ¿eh? Inglaterra ya no es rival. Nunca lo fue. Vale, lo que tienes que mover probablemente las tropas es ahora una unidad abajo en esa provincia que parece que esté cubierta por la niebla, porque es probable que el fuerte esté ahí abajo. Hermano, ¿has visto cómo toman esto? Bueno, uno para abajo. Lo separo, ¿no? Yo no dividí. Uno con el que tiene conquistador, ¿eh? Júntalos, júntalos. Júntalos. Y en la provincia uno de abajo. ¿Por qué hacen esto? Porque esa provincia no la tenías. Es porque hay algo que está bloqueando ahí el fuerte. Entonces. Vale. ¿Están recapturando esto? Sí. Sí. No, es porque hay un fuerte. ¿Ves cuando sale ese muro? Es que hay un fuerte. Y el fuerte automáticamente recaptura las provincias que tiene al lado. Por eso te he dicho que el fuerte es muy probable que esté ahí. ¡Ojo! Vale, esto es con ciguallos, ¿eh? Esto es en Caribe. Bien. A la que llegues aquí verás que hay un fuerte seguramente. Vale. Si no le das al play, a lo mejor. True. Es este de aquí, ¿no? Es este, el de mixtape. Sí. Y el de Mitla está también ahí. Hola, Cuguita, ¿cómo estamos? Dice Becerra que ¿quién es Arturo Novejas? Soy yo. Clica un momento en la guerra, en el banner de la guerra. A ver cuántos soldados tienen, por aquello de si puedes separar o no. Tienen 13.000. Sí, sí que puedes separar. Lo que pasa es que a la que separes el ejército en dos, acuérdate en ponerle un general también al otro ejército. Moctezuma. Sí, arriba en Coyoplana y otro, ¿eh? O sea, divídelo. Divido el ejército, ¿verdad? Sí, divide el ejército. Ponle el pana ese, que es bueno capturando asedios. Y arriba de Coyopla... De Coyopla... Joder, ¿por qué tenéis nombres tan raros? Que yo sé que habláis otro idioma, pero bueno. Tienes que moverlo... No puedo ahora mismo ponerle otro líder. Sí. Espérate aquí, espérate que capture esto. Y a la que capture te dejará ponerle otro líder. Vale, vale. Ahora le puedes poner al pana. Vamos a ponerle... Aguitierre de la cerda. Aguitierre de la cerda. Y ahora, muévele. No, arriba a la izquierda. No, no. Ahí. Sí. Ese probablemente... ¿Ves que tiene ese color rojo pero está con niebla? Eso te sirve para saber que esa provincia... ¿Ves? Tiene castillo, ¿verdad? Eso es. Ya estás capturando los dos castillos. Y tienes una tecnología para añadir, amigo mío. Oye, qué linda taza, ¿no? Es un pollo. Es un pollito, pío. Es un pollito. Dale a ella las ideas de expansión, mi lord. Virreyes. No joder, tu lore, ¿eh? Nos hace posible establecer virreyes. En consecuencia, mejorar la administración de nuestras colonias y incrementar la cantidad de dinero que generan. Aranceles globales 10% más. Tiempo de viaje en 20% menos. ¿Cuántas horas llevo al Europa Universalis? 400 horas jugándolo en pirata y otras 400 después de comprármelo. Y me sigo metiendo en juegos online y me fallan el culo. Eso es lo peor. Esto lo debería llevar, estos barcos aquí, ¿eh? Si no van a morir. Sí, sí. De hecho, alguno igual penca. No porque tiene... Como están todos juntos, están ahí aguantando como todos. Intercambio colombino. Lea, lea. Con la colonización de América, una gran variedad de nuevas sevillas, cultivos y animales se empiezan a extender entre el nuevo y el viejo mundo. Cultivos como el maíz, yuca y tomate se empezaron a extender por todo el viejo mundo desde el primer momento de su introducción, igual que cada vez se buscan más bestias de carga no americanas en el nuevo mundo. Hay más disponibilidad de comida en el mundo en general que nunca. Tierras que antes se consideraron no aptas para el cultivo, bien parte del año, bien nunca, ahora producen alimentos y cereales. Pocas cosas traerán tanto beneficio al hombre corriente en este siglo como una mayor apuntancia de comida. Es genial. El precio de cereales cambia en menos 20%, baja, y el ganado sube porque evidentemente lo necesitamos en América. ¿Lore? ¿Lore? Sí, sí, sí. ¿Levantamiento rebelde? ¿Dónde? Ah, en Florencia. ¿Ves? ¿Ves por qué te dije de dejar a la peñita ahí? Métele al último general que te queda por añadir a este panita. Están todos asignados. Ah, ¿es verdad? ¿Y Felipe de Velasco dónde lo tienes? Aquí no puede ser. Tiene que estar aquí. Ah, está aquí, el español. Pues mete a Felipe de Velasco ahí por si acaso. En la otra. No, no, el que tiene es de 12. Vale, lo llevamos allí, ¿verdad? Por si acaso, ¿sabes? Vale. Y lo que puedes hacer es a la que se te repare la flota enviar con tu barco pepino, que ya tienes ahí a Santa... San Macaquinho, ¿eh? Aquí está, San Macaco de la Santísima Trinidad. Vale, ¿lo llevamos para América? Solo no, ¿no? Yo creo que aguanta. Si quieres guardar, por aquello de cagarla, no has hecho ninguna carga en ningún momento, o sea que... Real. Vale. ¿Qué me decís por ahí? A ver. Becerra dice que soy un clon del Setis. Sí. Esencialmente sí. Soy el Setis pasado de fase. Soy el Setis perfecto como célula. ¿Qué decís por ahí? Enrique es tremenda enciclopedia y tal. Partida en comunidad del game. Uy, yo todavía no me siento ni preparado para jugar solo. Imagínate. Imagínate en comunidad. Eh, pero una del CK3 estaría guapo. Una del CK3 estaría guapo, sí, sí. Porque además... Además... Hay lore. Hay lore. Hay lore. Se pueden hacer vainas diplomáticas. Es full diplomacia, eh. Se ha muerto Cortés. Se ha muerto Cortés. Se ha muerto Cortés de una enfermedad. Lore. Hermano, se ha muerto Cortés. Carga. Carga. Voy a gastar una carga para salvar a Cortés, eh. Lo de arriba, lo de arriba. 1 de enero. No se había muerto antes del 1 de enero. Bueno, cárgala el 12 de diciembre si quieres, por quedarte tranquilo. Da lo mismo. Es el counter de los aztecas. Esta vez la epidemia nos la trajeron ellos. Hola, Víctor. ¿Cómo estamos? Gente, que no se muera Cortés, que lo necesitamos. Aquí ya estaba muerto. Y lo dice comiendo el cabrón. En plan, aquí ya estaba muerto, eh. Estoy comiendo unas ricas avellanas. ¿Las avellanas son de ahí? ¿De dónde son? Españolas no son, ¿no? Las avellanas. No lo sé ahora mismo. Voy a mirarlo. No, soy científico. Vale. ¿Aquí está vivo o no está vivo? No. Vendrán de nuestras colonias de Asia. Nice. Está vivo. Si se muere otra vez, ya le dejo morir, gente. Impuesto sobre el algodón. Ojo. Crear un impuesto en la super española o dejarlo como está, que nos da poder administrativo, poder diplomático, poder militar. Hay una chance. Como cuanta más tarifa tenga una colonia, luego más tigria te van a tener, aunque más solo te pagan. Yo creo que mejor ganar poder. Como tú quieras. Depende de los judíos que te hayas levantado hoy. Por cierto, o sea, una pregunta. Si el cacao vino de las Américas, el aceite de palma vino de África y las avellanas vienen de Asia, ¿se puede decir que la Nutella es el producto del colonialismo? Pero se ha muerto Isabel. Se ha muerto Isabel. Enrique V de Habsburgo. Se ha muerto Isabel mientras se hace una broma racista. Se ha muerto Isabel, hermano. Qué mal. Enrique no tiene hijos. Enrique no tiene hijos con 32 años. Hay que casarlo, ¿eh? Porque si no entiendo qué va a pasar a Francisco de Habsburgo. Bueno, también te digo que la reclamación es débil. Como siga con el heredero débil le puedes meter una guerra a Austria para quedarte con Austria también. Sería gracioso. Vale, deberíamos casar a este man. No, con esto ya tienes una unión. Mira si Austria con Borgoña te deja hacer matrimonio real. ¿No? ¿Lo tienes? Y con... no, Borgoña, Borgoña. Con Borgoña, vale. Madre, ¿cómo se va a venir? Madre, ¿cómo se va a venir el imperio? Ah, ¿puedes reclamar el trono de Austria ahora porque el heredero es débil? ¿En serio? Míralo. Mira un momento. Haz clic derecho en Austria en declarar guerra. Aunque no te deje. No, no, no le he dejado aún. Ah, no, es la opción de declarar trono. No es en declarar guerra, perdón. Sala atrás. ¿Te deja reclamar el trono? ¿En serio? Mientras reclamamos el trono de Austria. Perdemos mucho prestigio, pero... Sí, ¿no? Dice la gente en el chat. Sí, 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 sí. Claro, te tendrás que quitar la alianza con ellos. Y lo que pasa es que cuando el otro llegue a rey va a haber una guerra, ¿no? Eh... Courier, si no me equivoco. Es que también tienen a Hungría, eh, de vasallo al loro, eh. Que no solo a Austria, eh. Hostia, es que es una pedazo... Es Big Spain, eh. No tiene por qué, no, claro. Si somos el único que lo pide, no. Si Arturo fuerza primero la unión. O sea, el tip es guardamos. Para no cagarla. Madre la que... Es que esta puta partida. O sea, vamos a ver. Y aquí estamos a hostias, eh. Aquí seguimos bien. Ya, cuando tú reclamas un trono ganas un Caosus Belli, claro. Lo reclamamos. Pero espérate, espérate, espérate. Estoy debatiendo con el otro catedrático. Podemos disolver la alianza, ¿no? Tú de mientras... Esto lo tenemos. Como el otro tiene una reclamación débil, tú puedes seguir. Dale, sigue jugando. Que Curier presente su postulación. De mientras acaba la guerra mixtica, porque sí o sí... El prestigio se recupera y Austria no. Es que además es los Balcanes también, cabrón. Que esto es Austria. Pero acaba tu guerra con México, porque sí o sí las tropas que tienes ahí las necesitas. Hungría es unión personal con Austria. Ya, ya, pero tiene 13.000 tropas ahí tocando los cojones, eh. Se puede liar muy gorda, eh. Y en medio Venecia. Hola, buenas tardes. Pero lo que me refiero es que hay que pegarse de estas cojones. Y por aquí... Llegó papá, llegó el bigote. Cuidado, eh. Dale. Dale a la guerra en México y cuando acabemos... Si estamos aliados con Borgoña y hacemos una unión de Austria, Hungría y los Balcanes, si todo sale a pedir de Milhaus... Formas el Tercer Reich antes de tiempo. A Francia le da una pechusque. Francia nunca inventará... Nunca conseguirá hacer baguettes. Es que te llevas Austria y Hungría, hermano. Es que sería Austria, Hungría y una parte gorda de los Balcanes. Y te convertirías en el emperador del Sacro Imperio Romano, probablemente. Me cago en la puta. Sería viable el remove que va. Realmente sería viable partirle la cara a los otomanos. Sería bastante viable el de si recuperamos Constantinoplas, eh. Y restaurar el Imperio Romano. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. A pasos. Bueno, 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 bueno. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Eh, nos ha abandonado el otro. Ahora se ha muerto el otro. ¡No! Gutiérrez de la C. Hemos perdido el asedio. No, eh... El de unos rebeldes. En algún punto de España. Sí, no, no. Pero han perdido uno de los asedios. Ponían post perdido uno de los asedios, pero es mentira. Los garronizaron. Y aquí hemos ganado. ¿Viste cómo fue buena idea dejar tropas? Fue buena idea, sí. ¿Podemos vender títulos? No, thank you. Arturo Noleja, es una pregunta. El comentarista que te ayuda tiene canal de Europa Universalis, donde explique todo. Le he dado 40 horas y estoy muy perdido. Enric no tiene canal de Europa Universalis, pero tiene canal de YouTube y de aquí detrás. Tengo YouTube. El YouTube es el que está utilizando a muerte. Pero no hablas de Crusader Kings. Y no, y por tutorial. Si el panita quiere tutorial, yo les recomiendo que se vea la serie desde el principio. Porque si no te enteras mucho, el primer episodio es literalmente tuto y toda esta serie está siendo tuto. O sea, si estás perdido, yo la mejor recomendación que os puedo hacer es seguirnos a mí y Arturo en YouTube y ver la serie. A ver, Curier dice que reclame. Vamos a reclamar. Curier. Pero espérate. Qué ansias. Acaba la guerra. Bueno, reclama el trono, vale. Reclámalo. Lo reclamo, no. Es un ansias. Lo puedes con todo. Te puede el poder, Arturo. Estradenestru... Vamos a reclamarlo. Venga. Y podríamos tirarle declaración de guerra para tomar Viena. A ver, claro, pero espérate a temer las tropas. Yo eso es lo único que pido. De todas maneras, si ahora declaramos la guerra a Austria, le va a asaltar las tropas de Austria, las tropas de Hungría en nuestra contra, entiendo. No, las de Hungría van con ellos. Pues eso. Están aliados con los estados pontificios, con Trento y con Gutenberg. Vale. Nosotros con Borgoña, entonces entiendo que la guerra estaría de por medio Portugal, Aragón, Nápoles... Sí, rompe la alianza porque tardas cinco años en que pase la tregua, por romper la alianza. Tienes que romper la alianza con ellos. Vale. Tú te vas a esperar cuatro o cinco días y rompes la alianza. Vale, eso es por aquí, ¿verdad? Arriba del todo, espérate que el 13 de julio. ¿Por qué? Pues porque el pana tarda en volver. ¡Pecados carnales! ¿Qué coño? ¿Qué dice Brando? ¿Cómo estamos? Podrían ser más rojos sus labios. En lo profundo de tu mente resuenan las palabras de alerta de sacerdotes y predicadores. ¿Es esto de lo que hablaban los sermones? ¿El diablo en cuerpo de mujer y las tentaciones de la carne? ¡Qué extraño! Más que un diablo, parece un ángel. De cualquier modo, tendrás que confesarte el domingo. ¡Diablo! A Enrique le van las góticas culonas. Perdóname, padre, porque he pecado. La necesidad de un heredero va antes que la necesidad del perdón. A ver. ¿Tú confías en que Enrique tenga un hijo antes de guiñarla o no? Yo confío. ¿Te quieres chungar a una pelirroja probablemente bastante pechugona o eres hombre de Dios? Perdóname, padre, porque he pecado. Soy hombre de Dios. Soy hombre de Dios. Confío en las capacidades de Enrique para facturarnos un heredero. Muy bien, muy bien. Confío. Yo creo que es más fuerte lo de no echarte el guique con una pelirroja, pero bien, bien. No pasa nada. Arturo y yo somos hombres casados, no podemos hablar de estas cosas. Hemos perdido la reclamación sobre Austria. O... Hala, has perdido... Mira, poscarga, hijo mío. Los electores han elegido a Francisco I de Austria. Como soberano además del Sacro Imperio. Te quedan dos opciones. Cargar sí o sí antes de donde lo que teníamos. Por el hecho de no reclamar el trono y que no nos odien. Porque ahora mismo no van a meterte en nada. O sea, yo de ti cargaría. ¿Vale? Y tienes dos opciones. O a la que hagas la reclamación, declararles la guerra y que se pongan ya a pegarse de hostias a Austria y todo el mundo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. A ver, a ver, una cosa. A ver, sí, o puedes esperarte que a lo mejor el rey no se muere ahora. También es bueno, ¿eh? Voy a reclamarlo. ¿Y si carga y no reclama? Nada. No, no, no puedes declarar la guerra, ¿eh? Porque sí, a ver... Hay que quitar la alianza. Y eso te va a dar una tregua. Se ha muerto un consejero. Si carga y no reclama y él muere otra vez, puedes reclamar cuando palme. Es verdad, es verdad. No, no. Carga. Carga. Esta carga no vale. Tienes razón, Curiel. Ya nada. Porque hemos perdido la anterior. Ya nada. ¿Cómo que has perdido la anterior? O sea, vamos a ver. Tienes la de 1 de enero. Pero de 1508. Y es 1508 este año también. Ya, pero bueno. Esta es la que no habíamos hecho todavía reclamación. En marzo. En marzo no has hecho reclamación. Carga. Última carga. Última carga. Ya es mucho lío. De todas maneras, no tener heredero no es malo. Ya pillarás a otra dinastía. O si tu dinastía actual es más fuerte que las otras, pillarás uno débil. Claro, claro. O sea, tú ahora mismo no reclames. Y como el pavo la va a diñar, es probable que puedas reclamar el trono igualmente con el nuevo pana. Que renta más porque como será joven, podrás hacerlo de la alianza. Claro. Vale, vamos a verlo. La ha dislao. Porque va a ser viejo. ¿Cuántos años tiene? 68. 68, claro. Va a palmarla. Y cuando entre este, reclamas. Este tiene, no lo pone. No, pero tendrá 30 y algo como el tuyo. No sé quién se ha muerto. Se ha muerto otro líder militar. Como si hayas sido Cortés, me cago en los muertos. Nada, nada. Suerte de topolla que estaba en. Cortés está vivo, gente. Es un fucking 644 el Franz. Es verdad, ¿eh? Damn. Mira, el R de lo de Austria. Sí, sí. Es un 644, tío. Va gordo, ¿eh? Va gordo. Me doy vacaciones y cambio todo. Hola, Seto. Digo, Arturo. Digo, bueno, muy bueno el rebrand de mi pana. Me gusta. Me alegro, Alex. Me alegro. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido a una nueva etapa de este nuestro canalcito. Vale. Esto sigue la guerra. Continúa aquí en México, amigos. Vamos a tomar todo. Lo que puedes hacer para capturar más rápido es ahora en Tochepec divide la... Mira, qué guapos los modelos. ¿Has visto? No sé. Biles, piratas, marroquíes. Divide. Y ahí está. Vale. Y puedes volver a dividir, ¿eh? Me he perdido con Austria. ¿Qué ha pasado? A ver, os cuento. El heredero de Austria es muy viejo. O sea, el heredero no. El rey de Austria es muy viejo. Ladislao tiene 68 años. Entonces, vamos a esperar a que Francisco herede el trono. Y cuando herede Francisco, entonces le reclamamos. Porque si le reclamamos ahora, perdemos la reclamación. Porque la reclamación es sobre este. Pero si es sobre este, la reclamación dura mucho más. Ese es el tema. Y es bastante probable que nuestro rey y Franz sean primos. Sí. Todo se ha dicho. Porque ahora ya somos Hasburgo. El lore se ha avanzado. Aquí están los aztecas. Entiendo que este es el imperio azteca. Si le das al botón de la guerra... Ay, de la guerra. Dislexia, perdón. Si le das al botón de lo de la guerra, verás con quién estás en guerra. Te saldrá en rojito en el mapa. Al escudo, donde sale el 12%. Y dale al botón de la paz y te saldrá en el mapa. Verás, si le das al botón de la paz en rojo, te saldrán con quién estás en guerra. ¿Lo ves? Aztecas y con mis tecas. Ahí está. Vale. Recuerda que tienes una provincia ahí que está en Niebla, justo debajo de Machi. Mixtec. Cortés no puede morir. Sus ganas de pelear le levantarán de la tumba. Cortés fue el que se casó con una india, ¿no? Con la Malinche, sí. Sí, fue su intérprete. Casi máximo poder de monarca. Poder militar lo tengo a tope. Deberíamos mejorar cosas, Rick. De la caña. Sobre todo, por ejemplo, Málaga no tiene nada. ¿Sabes? Subir el development siempre está bien. Ya está, estás a 500, ¿eh? Está bien, así. Vale. No se muere ahora el hijoputa de Austria, ¿eh? Va a morir. Vale, hemos tomado todo en esta zona, ¿eh? Ahora tienes que tomar también lo de los aztecas, acuérdate. Bueno, pues nos vamos. Sí, sí, esta zona también es azteca. ¿Cuántas levas tiene esta gente? Míralo, dale ahí. 18K. 18K de nivel tecnológico patata, ¿eh? Recuerden. Sí, que probablemente los 10K liderados por Cortés se los ventilan. Efectivamente. Los otros dos, júntalos por si acaso. Voy a leerte lo que te dice Curiel, ¿vale? Para que puedas ir jugando. Que tenemos que ir chequeando a Austria porque no tenemos configurado lo de que los países nos salga el mensaje. Así que de vez en cuando habrá que ir chequeando. Porque en este juego se puede configurar cualquier mensaje. No se ha muerto. Sigue teniendo 68 años. Ojalá llegue a los 69. Nice. Le queda poco. Ay, mía. Lo del Sacre Imperio en este juego me da un cringe, tío. Viene re duro, ¿eh? Porque como en el Reyes Cruzados te sale unificado, luego le clicas y ya te sale todo ahí el monstruo. Pero por lo menos si no le clicas está ahí como en plan de, bueno, el trastero, ¿sabes? Si no lo miras no está. Aquí sí, aquí sí. Aquí hay susto. Pues ya verás cuando lo juegues, ¿no? Jugar con el HR es horrible. Es horrible. Además, ¿alemanes? Bueno, se viene, amigos. La conquista de México. Además, se están conquistándolo rapidísimo, ¿no? Entusiasmo colonial ha expirado en Castilla. Pues no lo parece. Si estuvieran entusiasmados, imagínate. ¿Sabes? O sea, si estos no están entusiasmados... Madre mía. Hostia, tenemos almogar a varios. ¿Dónde están? O sea, los podemos reclutar. Eso cuando le das a lo de... Como cuando creas ejércitos. Dale a crear ejércitos. Como cuando creas unidades. Hay una pestaña justo a la derecha. Encima de Infantería de Condota. Que son como unos tíos con una casa camarrón. Esos son mercenarios. Guardia Corsa. ¿Dónde están? Banda Negra. Piensa que puedes reclutar a muchos porque estás en muchos lados. Pero en alguno de estos estará. Mira. Mogávares. Aquí están. Nurgeli y en Alicante. Ah, no. Aquí Migueletes. Pues se han surgido en Alicante. God. Curioso. Puedes empezar con cualquier civi del mundo. Solo europea. Con cualquiera. Con cualquiera. Y con el pack de mods de DLC que se acaba de pillar Arturo. Te puedes hacer una run azteca. Bastante chula. Y la idea es intentar aguantar a que lleguen los europeos y explicárselo. Aquí... Si queréis vivir el wet dream de vengarse de nosotros. Podéis hacerlo en este juego. Yes. Acceso militar de los dos pontificios. Al papa dile que sí. Hombre, es el enviado de Dios. Deusvult. Sí. Ojito. Colono libre. Mándalo a algún lado. Colono libre, es verdad. Pues... Magua. Que nos queda aquí. Estaría bien que una de las... Ahí está. Como va a ser el ejército. Como le sabe. Estoy ya ahí un poquito. Por cierto. A tu explorador no le has enviado otra misión. Lo digo porque... Como ahora va uno automático. Uh, es verdad. Es que claro. Claro. Valeriano. A trabajar, hombre. A trabajar. Al Ático Norte, Mar de África Occidental. Vamos de momento a explorar América. ¿Vale? Creo que es lo lógico. Terminar de explorar todo América. Y yo juntaría tu flota con tu barco... Insignia. Sí. O sea, estos los llevarías para allá. Sí. O a este para allá. Está lo mismo. Muévelo. Si no creo que se muera. Como se muera, te paso la fatura. ¡Hala! A la sabana. Cien doblones, ¿eh? Tlacopan. Amigos. Dele ahí. Llegó el momento, amigos míos. Mándalos 20, ¿eh? Va durísimo, ¿eh? Dice, no, no. 10.000, no. 20.000. Gente. Este no es el tema que yo quería. La noche se ha puesto triste. Quería poner. Pero no lo encuentro. La noche se ha puesto triste. ¿Qué tema querías poner? Porque he escuchado algo muy disquero, ¿no? Sí. No, no. Hay otro que te conozco yo. La noche se ha puesto triste. Pero no lo encuentro en Spotify. Castilla tiene un nuevo heredero. Él se va a llamar Fernando. ¿Cómo se va a llamar? Fernando, ¿estás seguro? Yo creo que... Hablando del... No. Hablando del... Juan Carlos. No. Yo iba a decir que pusieras Arturo por lo del rebranding. Pero vale. Venga. Arturo Hasburgo, ¿eh? Arturo Von Habsburg. Buenos stats, ¿eh? 5-3-2. Está bien. De cultura castellana, efectivamente. Religión católica. Ahí. Ponle Enric. ¿Te imaginas? Rey de Castilla. Enric. Eh, no, coño. El de ahora es Enrique. Ya, pero Enric, ¿sabes? Estaría gracioso. Estaría bien. Me gusta el modelito. Porque es... Es... Tenochtitlan. Sí que tiene rollitos. Es Tenochtitlan, literal. No hace falta que tengas a los 20.000. Acuérdate que lo que estás haciendo ahí es morir gente. Lo que puedes hacer es ir capturando las... Sí, eso es. Los de la derecha, sobre todo. Porque eso es como está la fortaleza, no te deja pasar. Fuerza de paz de los mixtecas. Nada, nada. Rehusa. Hasta que no tengas el 100%, crecen por culo. Sí, pero la idea es tomarlo todo. Valerino de Figueroa ha terminado, ¿eh? Pues sigue dándole gaña. Llegó el San Macaco de la Santísima, ¿eh? Qué maravilla. ¿Y dónde ha aparcado el Valeriano? En Portugal. En Brasil. El Valeriano está literalmente en Río, en plan de... Uuuh... Sapa pa bahía. Sapa pa bahía. Vale. Costa Esteamericana o África Occidental. Yo creo que África Occidental, ya que estamos aquí. Let's go. Y luego ya nos vamos para el Atlántico Norte y todo eso. Que en Guinea les están dando unas ganas de aprender a hablar español. La costa de marfil que tienen aquí un pedazo de... De nodo, tío. De los buenos. No saben escribir porque tiene una boya de aluminio, ¿eh? ¿Estás a cuenta? Terrible. Terrible. Mira este nodo, mi hermano. Uuuh... Todo va para todos los lados. A ver, ahí. Y nosotros tendremos que decir que vaya para Españita. España. Todos van para España. El manín que está en la costa brasileña está con esto de fondo. A ver. Danzacuno. No. El copyright. Hola, Inmun. Solo he entrado para desear un feliz día de los enamorados. Feliz día, Inmun. Espero que lo hayas pasado guay. Y que lo estés pasando bien. Un besito a todos, es verdad. Así es. Recuerden que los que no tienen novia... Siempre les quedará el amor de sus vidas. Hermano, no se muere. La Inma mano de siempre. Este cabrón no se muere. Tiene 69 años. Nice. Pero no se muere, eh. Bueno, coño. Déjale. Según el relato de Cuauhtémoc, prisionero de Tenochtitlán. El siguiente presagio no lo vimos. Pero escuchamos en la noche los gritos de una mujer que lloraba porque no podía esconder a sus hijos. La indecisión atormentaba al emperador Moctezuma. Ese hombre era Quetzalcóatl o un simple mortal. No he leído, eh. Uf. No. Ahora me siento fatal. Ahora me siento fatal, pero bueno, sigamos. Castilla ocupó Tlaxcala. La gente en México. ¡Vamos! ¡Vamos! Cortés vigilaba de cerca al emperador y, al poco tiempo... Me haría mucha gracia que alguien me echa tijera. Acabas de capturar mi provincia. Así tomaron los españoles Tenochtitlán sin tan siquiera asediarla. Los españoles recogían todo el oro que encontraban. Pero no les interesaba nuestra arte ni los adornos. ¿Y dónde era Cuga salvadoreño, no? Cuga ese es colombiano. Colombiano. Gracias por los bits, Curier. Pero me puso triste, Curier, eh. Me puso triste, tío. Me puse sad. ¡Hostia, eh! ¡Austria va a conquistar Bosnia! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Oye, los otomanos están como muy tranquilos, ¿no? Bueno, como Austria está gorda... No están en guerra con nadie. Están... Tranquilos. ¿Están aliados con los mamelucos? No, con Túnez. Con Túnez, con Túnez. Ese caballito es Túnez. Medina, Túnez y Fezán. Vale, entiendo que los otomanos se me va a... Mira que hay allá arriba de los... De... La horda de oro, eh. La horda de oro, aquí están. Sí, que realmente con estos menes entiendo que tendrán un árbol muy guapo. Bueno, yo miré el de Mongolia. El de Mongolia estaba guapísimo de restaurar el imperio mongol y tal. Ese estaba a diablo. Ese estaba... La horda de oro por ahí va. La caballería... Los que son hordas, la caballería está bastante broken. Vale. Hemos terminado de explorar esto. Ahora ya puedes hacer un colon ahí. Un Custodumorfil. Pero mira la agresividad de los panas. Hostia. Hostia, tenemos mala hostia, eh. Aquí está Benin. Guinea. En los ojos de putas de Mali. Ahí con el oro. Vale. Vamos a enviar otra... Tal. Costa este americano, ¿vale? The 13th colonist. ¿Cómo te digo que puedes restaurar el imperio mongol siendo católico y siendo una orden sagrada? ¿Con quién era? ¿Con dónde está Letonia y Estonia y todo esto? ¿Cómo se llama? Según el relato de Cuauhtémoc. Guerrero Jaguar de Tenochtitlán. No... Oye, ¿por qué parece una Ratchet? ¿Sabes las chonis estas que van full de leopardo? Lleva el rollo, eh. Tiene pinta de girarse y decirte... ¿Eres una potaxie? Gente de México. Un poco furry, ¿no? El tema. Un poco furro el tema, ¿no? Parece de los chetos. O sea, guay. Guay. O sea, está guapísimo culturalmente. Pero está increíble. Pero un poco furro. Joder, a mí si no me funan de México después de esta serie... Joder, y a mí, eh. A mí. Pero que... Siguen los. Vistecas quieren... Nada, nada. Que nos ceden todo. Dicen que nos ceden todo, pero... Más te va la pena. Hernán Cortés, mi like. El tema furry está guapo, pero ¿dónde está el oro? Hernán Cortés tenía que volver con algo, tío. Ahí a... A Españita. Chetos Titlán. Esa me ha gustado, ¿eh? No, hombre, no. Chetos Titlán. Bueno, del poder militar, es del que más te sobra. Adelante. Eso sí, están guapísimos los modelos, ¿eh? Parecen una pasada, ¿eh? Este está muy guapo. El rollo Power Ranger de abajo, me sobra, la verdad. Este no te gusta tanto. Yo creo que... O sea, porque creo que pierde realismo, ¿no? Yo creo que el de arriba puede que sí que sea histórico, pero dudo que los aztecas fueran un vestido de jaguar furro, ¿no? Completo así no lo sé, pero yo también soy un poco ignorante del tema. O sea, si alguien sabe más de la movida, agradecería la info. Lea Courier. Yo asaltaría su fuerte con aztecas, ¿qué malo puede pasar? Yo me he vuelto aficionado a asaltar fuertes, aunque es un poco suicida, en términos de soldadesca. Sí, se pueden asaltar. Mira, Arturo, va, prueba a asaltarlos. Que así aprendes una mecánica nueva. Atlántico Norte. Vale, asaltar significa que cuando... ¡Rafron! ¡Ha llegado Wallace! ¡Erlof! Para ti también. Muchísimas gracias, Rafron, por esa suscripción. 15 meses ahí como un tigre. Un beso y un abrazo enorme. Mil gracias por estar ahí. Muy agradecido, mi pana. Muchas, muchas gracias. Besos fuertes, tío. Muchas gracias. 15 meses, eh. La pinga, eh. Qué barbaridad. Vuela el tiempo. Está por ahí Jotilla. Un besito. Oye, tenemos ya las 13 colonias aquí disponibles, pero entiendo que ese núcleo, o sea, ese... No renta porque el trade, si te fijas, ¿para dónde va? Va para Francia. O para... Es la línea de arriba, que te la tapa la niebla. Es esta de aquí. Va para... No, la otra, la de en medio. Va al canal de la Manche. Va al canal de la Manche, sí. Va a este de aquí. Qué putada. Entonces, no renta. No renta. No. Pero si te fijas... Este sí. Sí. Este sí. Y si te fijas, Florida también, porque pertenece al Caribe. Este sí. Sí, 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 sí. Río Grande sí que interesa, probablemente. O sea, este... Este y este sí. Porque van para acá. Ahora, a ver, lo que dice Courier. Renta porque cuqueas a Gran Bretaña. Y va a Francia y de forma que puedes mover a Giano. Y siempre está bien cuquear a Gran Bretaña, en verdad. Siempre está bien cuquear. ¡Eh! Cayo México. Sí. Definitivamente la noche triste. A ver, yo de ti no capturaría más, porque no te los vas a poder quedar todas esas... Todo eso. Porque te va a petar la expansión agresiva. ¿Vale? Entonces... Not Lore. Not Lore. Empieza a seleccionar. Tienes que empezar con Chepecotec. Chop, Chepecotec. No, no. Vas una polla, vas a ello. Pa' ti, pa' ti. No, no. Si clicas en la provincia, la seleccionas. Ahí está. ¿Ves? Que llegas al máximo. Ahí está. A ver, ¿creéis que puede llegar a más? Llegamos al 100%, Courier. Si llegamos al 100%, lo hacemos con México, tío. Venga, va. Llega al 100%. Realmente la expansión agresiva aquí te da igual, porque solo cabreas a los indígenas. Sí, sí, efectivamente. Estáis rompiendo literalmente todos los derechos humanos hoy, ¿eh? La Virgen. Ey, una idea nueva. Diplomáticos adicionales. Diplomático más uno. No, deseo de libertad reducido en otro continente, menos 5%. Dale, porque encima lo que renta es que te va a dar otro colono. Por lo de las ideas castellanas. Que si pones el botón encima del colono ese gordo que es ahí, te lo explica el porqué, ¿sabes? Intercaetera. Es el tema del tratado de torresillas. Vale, y a este mal lo podemos utilizar ahora, ¿eh? Esto queda poco ya para que se termine de... Vale. Tenemos uno. Vamos a por Cuba. Viva Cuba libre, ¿no? O lo guardamos para México, porque estos dos están a punto de terminar. Viva Cuba subyugada. La puta madre. Vamos a empezar con La Habana. Recuerda que vas a tener que enviar a uno de los dos ejércitos que tienes en Tortuga. No pasa nada. Let's go. Que vayan para allá. Nos lleva la armada. Se ha muerto Gutiérrez de la Cerda. Grande, ¿eh? Pero nos ha muerto Cortés. Se murió haciendo lo que más quería. La idea es pillar todo lo que pueda. Hasta donde yo entiendo el territorio y las zonas colonias no da mucha overextension. Ahora, una vez la guerra termine tienes que hacer núcleo cinco provincias. Solo cinco. Las cinco de menos cuesten. Y ahí sobran al resto. Vale. De acuerdo. Yes. Cuando obtengas Cuba obtienes a Pizarro. Uf. Ah, claro. Cortés habrá sido por hacer lo de La Habana. Por lo de La Española. Ay, perdón. Lo de La Española. La Super Española. Vale. Yo creo que ya... Más es... Es Avaricia, ¿no? Más. Puedes pillar Cholula. Y esto ya está. ¡Ah! Es que México comodaría. Esto requiere el 100% de la puntuación de guerra. Pero quita otra. Quita Mixte, quita Juan. No te deja, ¿eh? Hijos de puta, ¿eh? Nada, nada, nada. No, no. Quédate con todo ese coche. Sí, sí. Y ya en otra guerra pillamos más, ¿no? Mixteck, Tlapanek, píllalo, porque así te cargas ya a los de esto. Ahí está. Así está bien, ¿no? Y te la escala. Y ya está. Vale. Está muy bien. Bien. Venga. Vale, ahora lo que ha dicho Curier. Hay que hacer 5 núcleos de provincias. Y si no me equivoco mal, tienen que estar pegaditas. ¿Vale? No tienes poder administrativo ahora mismo. Porque como le has dado a lo de la idea, no hay poder administrativo. Hay que esperar. Pero bueno, ordenarlas por el que tenga menos coste. Y mira, pues... Puedo poner una. Pues yo creo que renta a Chopec, porque luego haremos Chopec, Miche, Coyo, Plan... Más información, 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 M